¿Qué pan más rico tengo detrás de mí? La rústica, la pistola y el candeal. Es la barra que hacen, los diferentes tipos de barra que hacen en esta panadería de Tembleque. Es la panadería Pueyo y estoy con Manuel y con Mercedes, que son los panaderos, los propietarios. Ellos junto con su hijo llevan la panadería. Este pan, estas barras que tengo a mi espalda cuestan 1 euro, 85 céntimos y 90 céntimos. La última vez que subieron el precio del pan fue hace más o menos un año. Y hacía tres años antes que no lo subían, pero ya hace un año no le quedó más remedio que subir 10 céntimos la barra. La cuestión es, ¿qué va a pasar en un futuro que vais a tener que volver a subir, pero ya inmediatamente, no? A ver, esperemos que para octubre, pero vamos, habrá que hacer un análisis más exhaustivo para no quedarnos cortos. ¿Cómo no van a tener que subir? Fijaos que me ha hecho Manuel y Mercedes aquí lo que le ha subido todo, pero por centrarnos en las subidas más espectaculares. La luz. La luz, en julio de 2021, o sea, hace un año más o menos, pagaban recibos de 280 euros. Ahora, el último recibo, el de julio, 1.017 euros. El gasoil con el que funciona el horno, donde se cuece el pan, donde se cuecen los bizcochos, las tortas y todo lo demás, el gasoil, como digo, estaba a 65 céntimos el litro hace un año y ahora mismo está a 1,28. O sea, imaginaos ya solo con esto, pero es que ha subido todo lo demás, el azúcar, la harina, los huevos, el aceite. No les queda más remedio. Tienen que volver a subir el precio del pan y el precio de la repostería. Así que la cuestión es cuánto. Pues tienen que hacer cuentas, pero no se están. Más de 12 horas de programación especial para contarte cómo te afecta la subida de precios y lo que está por venir.